Hola amigos de YouTube, aquí trayéndoles esta noticia y es que Anel está buscando una producción para contar su historia con José José ya que como sabemos, pues el proyecto que se hizo en Telemundo lo llama Amarillismo y según ella es una historia de derrotas, de abusos muy horrible, pero pues sobre todo por ella misma en la forma en la que aparece en esa serie, pero hay que recordar que el propio José José fue el que contó esta historia pero lo que quiere la señora Anel es buscar, limpiar su nombre y el de su familia del proyecto este hecho por Telemundo y aunque aún no tiene muy claro en qué formato sería ya que no quiere otra bioserie lo que sí es un hecho es que ninguna de las polémicas presentadas en la anterior serie pues supuestamente son ciertas ya me imagino haciendo otra bioserie donde la protagonista sería Anel pero aquí el famoso es y fue y será pues el cantante José José ahora lo que ella busca según es presentar al José romántico el José que realmente fue y el que nunca salió en la lamentada serie que le hicieron porque fue una serie de derrotas, de abusos muy horrible dijo textual, yo pienso que José tuvo un momento muy bonito cuando estuvo a mi lado y eso es lo que me gustaría contar, sobre todo el tema de las serenatas eso nunca lo he contado porque no se dio la oportunidad siempre ha ganado el amarillismo según ella dice que conocieron una bola de facetas que eran horrendas porque todo se lo llevaba el alcoholismo y otros aspectos horribles que se presentaron en esa serie la verdad es que no fue así siempre, por lo menos no cuando vivimos juntos y limpiar su relación con José José es algo primordial pero es que no son cuentos el mismo José José lo contó y cuando se separaron ella hizo muy fuertes declaraciones sobre él y él sobre ella yo creo que para él fue difícil también contar esa historia de su vida y el alcoholismo siempre lo siguió hasta el último momento de su vida y no lo digo porque se alcoholizaba hasta ese momento sino porque trae repercusiones en todos los sentidos y con quién te quedarías, con la versión del propio cantante o de la ex esposa ustedes qué opinan al respecto, comenten, compartan, denle like ¡Gracias! ¡Gracias!